Bueno, haré un remix de los dos. Como punto de partida del trabajo, si bien hay muchas clasificaciones acerca de las monedas sociales y complementarias, hemos utilizado la de Seifang y Longhors de 2012, que clasifica las monedas en cuatro tipos, las de créditos de servicios, que serían más bien tipo banco de tiempo, los intercambios mutuos, que serían los créditos mutuos, las monedas locales, que son las más vinculadas al municipio y a los territorios, y los mercados de Troye. Aquí no hace falta espallarse mucho porque estamos en un contexto que ya todo el mundo sabe de qué va. A nivel internacional, las monedas sociales y complementarias están ampliamente instauradas, destacan tanto Europa como Asia, Norteamérica, Sudamérica, están distribuidas alrededor del mundo y a nivel temporal, esto también es de un trabajo de Seifang y Longhors, pues bueno, desde los 70, los 80, pues han ido surgiendo una serie de oleadas, una catalana, de arranque de nuevas iniciativas. Aquí tenemos una distribución de los cuatro tipos de monedas que hemos dicho antes que estaban clasificadas. A nivel nacional, vemos que aquí hay un estudio de HUX del 2015, que en todo el territorio español también hay una distribución bastante uniforme de la existencia de la existencia de estas iniciativas, si bien en Cataluña destacan el número, que en este caso son 71 bancos de tiempo, 23 créditos mutuos y creo que mercados de Troye, que tres. Tenemos que partir de la base de que este recuento, pues bueno, está cogido con pinzas, es lo que se puede contabilizar, porque todos sabemos que iniciativas nacen cada día y lamentablemente también desaparecen cada día, pero quedan todavía instauradas en la red, con lo cual es muy difícil saber lo que existe, lo que no existe y si lo que existe funciona o no funciona. Entonces, como punto de partida hemos utilizado este recuento a nivel nacional. Como ya sabemos la mayoría, las monedas complementarias fomentan, son beneficiosas en los tres ámbitos de la vida, a nivel económico, pues fomentan la riqueza local, en efecto multiplicador, relaciones económicas, es decir, todo lo propio de las monedas locales, de las monedas instauradas en un municipio. Fomentan también lo social y lo prosocial, es decir, lo de crear relaciones entre las personas y fomentar la ayuda mutua, el altruismo, de acuerdo, autoestima, bienestar social, reconocimiento, pertenencia, etc. Y también fomentan el ámbito ambiental, reducción de la vía ecológica, producción local y sostenible, reutilización y reciclaje, de alguna manera fomentan que no haya un consumo tan excesivo como haya actualmente, reducen el consumo de carburante por el tema de transportes cuando hay consumo de proximidad, etc. En definitiva, hay cuatro grandes grupos de monedas complementarias, cada una de ellas fomenta más o menos uno de estos tres ámbitos, y el estudio de Seinfeld y Longhors, bueno, nos dice que dentro de este triángulo de sostenibilidad, económica, ambiental y social, pues cada tipo de moneda se ubica en un sector determinado. Aún así, cada tipo de moneda también depende de cómo está definido el proyecto, en qué país, en qué zona, etc. Esto es un poco para contextualizar en qué clasificación de monedas he estado trabajando y que cada una de ellas representa algo por sí mismo. Contabilizando las monedas que trabajan de manera virtual o de manera física, la mayoría de los créditos de servicio o intercambios mutuos tienen lugar online, a través de plataformas virtuales. Las monedas locales, más a nivel municipal, que representan un 7,1% del total, según ese estudio, pues bueno, podríamos considerar que tienen una mezcla más virtual-física, en función del proyecto. Y los mercados de trueque, que representan un 1,4% del total a nivel mundial, mayoritariamente son intercambios físicos persona a persona. Los dos primeros, que no lo he dicho, los créditos de servicio representan el 50% de las iniciativas existentes y los intercambios mutuos o créditos mutuos representan el 41,3%. Por tanto, si nos fijamos, un mínimo de un 91,5%, aproximadamente, estaríamos hablando de que funcionan a nivel virtual o a través de plataformas. En base a esto, y también porque yo estoy en la UOC, la UOC es una universidad que trabaja online a distancia, nos quedamos con esta cifra y el estudio lo enfocamos únicamente a las redes virtuales de intercambio no monetario. Es decir, esas redes en las que se trabaja con dinero que no es el de curso oficial, o sea, monedas sociales o complementarias, pero que simplemente utilizan tecnología, plataformas virtuales para realizar estos intercambios. Con lo cual, descartábamos para este estudio lo que son mercados de trueque y parte de monedas locales que pueden utilizar papel físico para realizar sus intercambios. Esto es para contextualizar. A nivel de ciclo de vida de las comunidades, antes decíamos que muchas nacen, muchas mueren, muchas no sabemos cómo acaban, y los ciclos de vida, tres, cuatro años, siempre hay excepciones, pero estamos hablando de periodos de vida relativamente cortos. Por contra, estábamos hablando antes de que fomentan el ámbito social, fomentan el ámbito ambiental, el económico, o sea, todos son ventajas, pero a la hora de la verdad vemos que o no acaban de consolidarse o no duran mucho en el tiempo o lo que sea. A raíz de ahí surge un poco el objetivo genérico de este estudio, que no es otro que analizar los factores y variables que determinan, condicionan y moderan el proceso de adopción de redes virtuales de intercambio no monetario por parte de un colectivo de individuos. Es decir, hay muchas ventajas, sabemos qué ciclo de vida tienen estas comunidades, que no es muy grande, por tanto nos preguntamos qué es realmente lo que condiciona a que una persona forme parte o no de una comunidad y una vez está dentro de esta comunidad sea más o menos dinámico o activo interactuando con otros usuarios. Para contextualizar lo que son las redes virtuales de intercambio no monetario y para poder justificar a nivel de referencias bibliográficas, hemos considerado cuatro grandes ámbitos de estudio en los cuales se pueden considerar este tipo de redes virtuales. Uno sería innovaciones tecnológicas, como plataformas y tecnología que son. Otro es un comercio electrónico caracterizado porque no hay intercambio de dinero legal, sí que hay un intercambio monetario pero no es de curso legal, es una tipología de economía colaborativa en la que se pone en contacto un grupo de personas para colaborar y cooperar entre ellas y no deja de ser un emprendimiento social en el sentido de que una persona con recursos y capacidades puede promoverse, puede emprender los servicios y los productos que es capaz de producir en forma de emprendeduría pero mucho más de la vertiente social. Hemos visto el ámbito en el cual se pueden caracterizar las redes virtuales y ahora, esto es más teórico, los cuatro marcos teóricos en los cuales se engloba este estudio. Por un lado se basa en la teoría descompuesta del comportamiento planificado, luego veremos qué es exactamente, luego se basa también en la teoría general de los valores humanos de Svars, de valores humanos, se basa en la teoría del ciclo adaptativo y la panarquía y se basa en los sistemas monetarios complementarios y el enfoque panarquivo que es un estudio previo que hice a nivel de investigación. Vamos un poquito por partes y luego ya comentamos los resultados. La teoría descompuesta del comportamiento planificado es un modelo que analiza las conductas de las personas vinculándolas con las actitudes. Todos tenemos unas actitudes, entonces analiza la conducta basándose en dichas actitudes. Y lo que reproduce es el proceso de conductas conscientes donde hay que tomar una decisión de una manera racional y planificada. Es decir, si nosotros queremos formar parte de una comunidad, no es un impulso, sino que tenemos que registrarnos, lo hacemos conscientemente y hacemos un acto racional para ello. Y esta teoría está muy utilizada para conductas asociadas a innovaciones tecnológicas, como lo que sería el caso de este estudio. Esta teoría, como veis aquí, nos dice que la conducta final de cualquier cosa está precedida por la intención de llevar a cabo esta conducta. Y esta intención de llevar a cabo la conducta depende de nuestra actitud, de nuestra norma subjetiva o el grado en que nos dejamos influenciar por otras personas o por los medios de comunicación, y por el control percibido o la capacidad que tenemos de controlar la conducta que vamos a llevar a cabo. Cada una de estas tres variables nos dice esta teoría que depende además de una serie de creencias. Esta mañana hablábamos de los valores, las creencias, las actitudes, pues aquí lo que nos dice es que estas variables, la actitud, norma subjetiva y control percibido, las decidimos o las tomamos en base a nuestras creencias. Creencias como pueden ser la utilidad percibida, es decir, el uso que le vemos a una acción, a una conducta, la facilidad percibida de uso, o sea, qué fácil consideramos que es hacer algo, la compatibilidad con nuestra manera de ser y de ver la vida, ¿vale? Las influencias interpersonales son las influencias de personas muy cercanas a nosotros, familiares, compañeros de trabajo, etc. Y las influencias extrapersonales son más medios de comunicación, redes sociales, etc. Y a nivel del control percibido, las creencias son la autoeficacia, es decir, yo me veo en condiciones de llevar a cabo la, o no, de llevar a cabo la acción, condiciones facilitadoras o de recursos, y condiciones facilitadoras o tecnologías, es decir, tener dinero o tiempo o tener tecnología para llevar a cabo la acción. Y al mismo tiempo, estas creencias, esto es una cadena, están determinadas por los valores, bueno, por una serie de factores de fondo, entre los cuales se encuentran los valores humanos, que en este caso es uno de los objetos de estudio, ¿vale? Esto es un poco lo que he estado diciendo, el concepto de cada variable. Y pasamos a la segunda de los cuatro marcos teóricos en los que se basa este estudio, que es la teoría general de los valores humanos de Chalómez Vars. Esta teoría define los valores como un concepto individual, o sea, que depende de cada persona, sobre una meta transituacional, que, es decir, que no depende de la situación y es atemporal, que es una cosa constante en el tiempo, que expresa un interés incluido en un dominio motivacional, es decir, está vinculado con las motivaciones que tenemos a la hora de hacer las cosas, que se valora por un rango de importancia, cada uno le da importancia a unos valores u a otros, en función del momento o en función de los condicionantes, y que actúa como principio de guía en la vida de las personas, es decir, que al final y al cabo los valores son los que nos hacen tomar las decisiones. Esta teoría de Chalómez Vars, veis que es en forma circular, este círculo se divide en cuatro colores, cada uno de ellos es un tipo de valor fundamental. Al mismo tiempo, estos cuatro grandes grupos de valores se subdividen en otros subvalores, que en función de la ubicación que tiene en este círculo, fomentan más un tema social o más personal, fomentan unas motivaciones más intrínsecas o extrínsecas, se basan más en el miedo o bien en el crecimiento y la autoexpansión, bueno, es una clasificación, no hace falta entrar en detalle, pero a grandes rasgos los cuatro grandes valores son los de autopromoción, es decir, yo, yo, yo y yo me promociono, ¿vale?, intereses propios a expensas de los de otros, los valores tipo conservación, que son los que buscan estabilidad y seguridad en las relaciones con el entorno, los valores tipo apertura al cambio, que son los que buscan intereses de alguna manera propios, pero a través de caminos inciertos, innovadores, es decir, arriesgando, ¿de acuerdo?, y los valores tipo autotrascendencia, que son valores más que buscan el bienestar de la sociedad, la naturaleza en general, como un interés propio, ¿vale? Aquí al lado veis los cuatro, estos grandes grupos de valores caracterizados, ¿no?, con una caricatura, la abertura al cambio, pues bueno, cada uno escoge su camino, este sería el de la autotrascendencia, pues un mundo más feliz, el de autopromoción, es decir, yo me promociono a costa de lo que sea, aplasto a quien sea, y la estabilidad y seguridad, pues bueno, un poco lo que nos encadena a ser estancos al cambio. La tercera de las teorías es la del ciclo adaptativo, que nos dice que, bueno, esto es una metáfora realmente para entender el funcionamiento de la naturaleza y que se puede aplicar a cualquier sistema que sea complejo, complejo como la sociedad, como la vida misma en la que estamos inmersos, ¿no? Lo que nos dice es que cualquier sistema, siempre que sea complejo, se estructura en etapas de cuatro fases, una primera etapa de reorganización, ¿vale?, en la que el sistema tiene mucha resiliencia, ¿vale?, una etapa de explotación con la resiliencia máxima, pero que ya empieza a disminuir, una etapa de conservación en la que la resiliencia está a mínimos ya, es decir, cuando uno está muy conservador, muy estable, busca mucho la seguridad, evidentemente es del todo menos resiliente, porque no se mueve de donde está. Y finalmente todo esto se rompe con una etapa de liberación, te dejas ir, abres y empiezas una nueva etapa de reorganización, ¿vale? Entonces cualquier sistema, en función del momento, está en una etapa u otra y a lo largo de su vida va transcurriendo por distintos ciclos. Estas son las tres variables en las que se encuentra el ciclo, que no hace falta entrar en detalle. Esto sería, por ejemplo, un ejemplo de este ciclo, ¿no? Cuando un bosque se quema, pues está el incendio, es la fase de liberación. Cuando empieza a germinar, empiezan a ser un poco verde, es la fase de reorganización, se empieza todo a recultivar, en la fase de explotación, pues los árboles empiezan ya a crecer, el bosque empieza a estar ya más consolidado, pero llega un momento en que el bosque, si no se mantiene, se llena de hierbas, es muy susceptible a cualquier incendio, es muy poco resiliente, es una etapa de conservación. A la mínima que viene una chispa, pues salta el fuego, se libera y empieza otra vez el ciclo adaptativo. Aquí lo que hacemos es comparar el ciclo adaptativo, para ir ya a la cuarta teoría, con la curva que relaciona la sostenibilidad con la eficiencia y la resiliencia. En un estudio de Ola Novich y de Lietaer, que lo que nos dice es que para que un sistema sea sostenible, promueva el desarrollo sostenible, debe mantenerse dentro de una franja que tenga tanto eficiencia como resiliencia. Lo que nos dice es que el punto óptimo está más cerca de la resiliencia que no de la eficiencia, todo lo contrario de lo que sucede con el dinero y el sistema monetario actual. No obstante, alrededor del punto óptimo hay un margen de maniobra en el cual el sistema sigue siendo sostenible. El marco teórico de las monedas complementarias y enfoque panárquico lo que nos dice es que para mantenernos dentro de esta ventana de viabilidad, lo que se trata es de usar la complementariedad, es decir, usar tanto monedas convencionales, que lo que hacen es fomentar la eficiencia, con monedas complementarias o sociales que fomentan más la resiliencia. Únicamente en la combinación de ambos tipos de monedas conseguiremos mantener tanto la eficiencia como la resiliencia y, por tanto, mantenernos dentro del margen de esta ventana de viabilidad. Para que tenga lugar esta transición de un camino ascendente hacia la derecha con un camino ascendente hacia la izquierda, pues tenemos que crear unos saltos entre las distintas etapas del ciclo. Una destrucción creativa, es decir, cuando uno está totalmente encasillado en un trabajo, fijo, no quiere cambiar, tiene que hacer una destrucción creativa, es decir, dejar de hacer lo que está haciendo para empezar a crear y hacer cosas nuevas y, al contrario, cuando uno está muy happy de la vida en otro mundo, tiene que un poco bajar al terreno y a la realidad y ver que se necesita un poco de dinero para vivir dinero legal. Entonces, pues bueno, en la combinación de las dos trayectorias es donde se encuentra el punto óptimo. Al fin y al cabo, no estoy contando nada más que la realidad. En la vida todo es cuestión de equilibrios, de buscar el punto de equilibrio entre una opción y otra. Aquí pasaremos rápido. Juntando la teoría de valores de Svars con el ciclo adaptativo, se obtiene el ciclo adaptativo de los valores, en los que cada uno de esos cuatro grupos que he dicho antes de valores se asocia a una de las cuatro etapas del ciclo adaptativo. Aquí lo dejamos. Luego viene la teoría de la panarquía. Lo que dice esta teoría es que cada uno de los ciclos, nosotros como personas, somos un ciclo, pero estamos formados por órganos. Cada uno de nuestros órganos es otro ciclo. Y al revés, somos una persona que vivimos en una sociedad. Esta sociedad también es un ciclo. Entonces, la vida está formada por ciclos, unos de mayor envergadura temporal y espacial y otros de menor envergadura. Y lo que nos dice esta teoría es que todos los ciclos están de alguna manera relacionados. Nosotros como personas dependemos de los órganos y nuestros órganos dependen de nosotros. Y al revés, como personas dependemos de la sociedad y al revés, la sociedad depende de las personas que la conforman. Esto para entender un poco por encima lo que representa la teoría de la panarquía. De todo lo que he dicho antes, de que hay que fomentar la unión entre el sistema monetario convencional y el complementario, el sistema monetario convencional es un macro, un gran sistema, el sistema monetario complementario son pequeñas iniciativas, pues quizá lo que hay que ir es a un punto intermedio, un ciclo intermedio que combine... que combine un ciclo grande del sistema monetario con un ciclo pequeño de monedas complementarias. Y en la combinación de los dos, pues, encontraremos la sostenibilidad buscada. Dicho esto, hemos visto que aquí el... Vale, en base a todo lo que he estado explicando, lo que se ha hecho es utilizar la teoría descompuesta del comportamiento planificado, que es la que está aquí, añadiendo los valores como factores de fondo, es decir, como parte importante para la toma de decisiones, y añadiendo una variable externa que es la experiencia previa, es decir, la conducta de las personas para hacer transacciones depende de si uno sabe de qué va el tema o de si es profano en la materia, ¿vale? Y hasta qué grado influye, ¿vale? Se han introducido... Madre mía... Se han introducido también otra serie de variables adicionales a la propia teoría que no entraremos en detalle. ¿No te gustaría que hagamos preguntas ahora? ¿Cómo queráis? Yo digo, para que no sea tan largo, porque supongo que ya ahora ya hay cosas para preguntar... Mira, ahora lanzo las hipótesis. Ah, ok. Si queréis con las hipótesis, preguntamos. Sí, ok, listo, listo. Sí, vale. Entonces, visto todo esto, que hay unas monedas complementarias que son muy buenas, muy bonitas, pero que la gente no las acaba de pillar la gracia, ¿no? Nos planteamos dónde está el truco y qué hay detrás de la toma de decisiones para poder, de alguna manera, si sabemos qué promueve que la gente haga algo, pues vamos a la raíz y promovemos algún tipo de valores o algún tipo de conductas que hagan que la gente se involucre más. Para conseguir esta gran pregunta, pues bueno, se han hecho tres objetivos más específicos. Uno es analizar actitudes, norma subjetiva y control percibido, cómo afecta esto en la conducta. Luego hemos analizado los valores que hay detrás de estas decisiones a la hora de formar parte de comunidades de este tipo. Y tercero, hemos juntado los dos puntos anteriores y hemos intentado crear un modelo global que vaya desde los valores hasta las conductas, pasando por todas las variables y ver cómo se relacionan, dónde la gente contesta más fuerte o menos y al fin y al cabo lo que conseguiremos es ver qué es lo que influye más en que la gente tome estas conductas. Entonces, esta es la pregunta y ahora os explicaré qué se ha analizado y qué resultados se han obtenido. Si queréis… Sí, me parece que hay bastante, ¿no?, para preguntar y después escuchamos el resto. Sí, para que no se haga tan largo, pero yo digo, creo que hay bastantes cosas para preguntar, tanto de dudas, de incomprensiones, como de ampliaciones, lo que les parezca. ¿Qué les parece? Como si he dicho algo que no estáis de acuerdo, lo que queráis. Sí. Mi pregunta es si incluiste la experiencia de la International Reciprocal Trade Association, la IRTA y RTA, que en Estados Unidos y mundialmente es una de las iniciativas de intercambio con unidades virtuales que yo conozca que tiene la mayor expresión cuantitativa. No. No, después veremos que es a nivel nacional en España. Ah, esto es a nivel nacional en España. No, yo no sé si tiene. Serían los barter systems. No. No, no están. Ok. Sí, pero aquí ya hay también dos sistemas, ¿no? Bueno, está el CES. La UNA y el Procovalle. Sí. ¿Sí? Bueno, lo que decíamos, el gran sistema monetario es muy eficiente porque se mueve... El legal. Sí. El oficial. El oficial. El otro también es legal. Es que a veces utilizan así, el oficial y el no oficial. Preguntas, ¿no? ¿Martín? Sí, existe. No, sí. Quiero ver... La gracia, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo acaba esto? Es genial el planteamiento, pero yo con ganas de ser colocado. Sí, ¿tú? Pues lo dejan de generar como algún tipo de conflicto con controversia o... No sabría bien cómo definirlo el pensar que cuando como ambientalistas pensamos en poner a entrar una moneda complementaria, pues lo que analizamos es que el modelo actual es devastador y que si en el tiempo permitimos que permanezca por mucho tiempo o más, pues probablemente no se van a... o lo más factible es que no se cumplan los efectivos a la parte sostenible, el equilibrio y en el momento en el que ya haya una toma de conciencia, pues ya no va a haber que... que es un efecto para reservar para la generación de futuro. Desde algún modo, cuando... Bueno, en mi caso, echar a andar una... como si te he hecho una plataforma, siempre el propósito es buscar de alguna manera crear un sistema dentro de ese sistema que sea más viable o más factible y que de algún modo contrarrestes en la situación. Entonces, no deja de generar un grado conflicto de pensar de una manera complementaria como un grupo menor de... de todo un sistema donde decimos, bueno, lo dejamos correr y al final entonces matamos la utopía a punto de sustituirlo por un sistema más viable o más factible desde el punto de vista de la sustitución. Claro, la teoría de la panarquía no te dice que el que está más a la derecha arriba sea el grande y el otro sea el hijo. Simplemente dice que tienen dimensiones distintas y que están interaccionando entre ellos, ¿vale? Por ejemplo, nuestros órganos son más pequeños que nosotros pero tan importantes que nosotros son, ¿vale? O sea, dependemos de ellos. Entonces, no es cuestión de que uno sea más importante que el otro sino que uno abarca un espacio y un tiempo distinto que otro, ¿vale? Pero que ellos interaccionan entre sí. Esta es la idea. ¿Seguimos con el cuento para ver cómo terminamos de... ¿Así? Vale, entonces aquí pasaremos muy rápido. ¿Se han hecho dos...? ¿Sí? Sí, porque no... No, 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 no tienes mucho tiempo pero eso digo simplemente para que hagas el tiempo de intercambio. ¿Era de...? ¿Era de dos? 6.30. 6.30. Mica, más corta. ¿Sí? Sí. Enrollao mucho al principio. Vale, entonces se han hecho dos modelos, uno sin tener en cuenta los valores y otro teniendo en cuenta los valores, por tanto, la actitudinal y el motivacional. Estos son los modelos que se han hecho. Se basan en que cada variable tiene tres preguntas que la definen. Entonces se han pasado unos... Bueno, aquí está el diseño de la investigación. La conducta analizada ha sido usar una red virtual de intercambio no monetario para realizar transacciones en un periodo de tiempo de seis meses. ¿Vale? Esta es la conducta analizada. Bueno, se han definido unas hipótesis, los modelos... Vale, esto lo saltaremos. Se han hecho las preguntas de investigación de si la experiencia modera o no o influye o no en los valores de todas estas variables. ¿De acuerdo? Y se han analizado dos poblaciones de estudio. Esto ya sí que es más interesante de entrar en detalle. Una población es el ámbito UOC. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una comunidad de personas que están habituadas a trabajar con redes virtuales. Por tanto, nos aseguramos que cumplen con el requisito de saber que es una red virtual y están habituadas a ello. Pero no tienen por qué saber que es una red de intercambio ni una moneda social ni nada de eso. Por otro lado, la población 2 es bancos de tiempo, ecocharchas y monedas sociales y locales de ámbito nacional de España. ¿De acuerdo? Se han analizado del estudio de Jux que dice que hay 372, se han analizado 106, que son las que se han obtenido respuestas, o sea, más o menos un tercio, y en este caso el número de respuestas han sido de 685. En el caso de la UOC se obtuvieron 901 respuestas. En total estamos hablando de unas 1560 respuestas aproximadamente que para estudios de este tipo es más que suficiente. Aquí se caracterizan las dos poblaciones de estudio y simplemente destacar que el 12,8% de los participantes de la UOC que contestaron dicen tener experiencia con redes virtuales de intercambio no monetario. El 80 y pico por ciento restante no. Esto hay que tomarlo con prudencia también y como un valor máximo porque es de prever que el que contesta a una encuesta sí es porque ya le va el rollo este y de alguna manera tiene experiencia. Pero bueno, nos podemos quedar que con un máximo del 12,8% la gente de la UOC tiene experiencia en estas redes. Aquí está un poco el análisis que se ha hecho, no entraremos en detalle y aquí empezamos a obtener ya los resultados. Todo lo que vemos verde es conforme que las hipótesis que se plantearon en un principio se cumplen, hay un par que no se cumplen, en esta muestra y con este modelo no tienen lugar. Aquí podemos ver que el modelo este es capaz de explicar casi un 60% de la conducta de las personas, es decir, conocemos en un 60% qué es lo que hace que la gente tome esta conducta. Hay un 40% que no sabemos con este modelo no detectamos. Sería cuestión de añadir más variables que esto en todo caso sería una futura línea de investigación. Este es el modelo más grande el que incluye como veis aquí detrás una lista de valores, la estructuración de valores de Shalom's Vars y lo mismo, veis que la mayoría son verdes a excepción de alguna hipótesis roja que no se ha acabado de cumplir. En este caso igual, la intención de llevar a cabo la conducta se explica aproximadamente en un 60%, lo único que al ser un modelo más grande hay muchas más variables que son capaces de ser explicadas. Por eso la ventaja de usar un modelo más integrado. Aquí están resultados con los grados de significatividad estadística. Aquí se comparan los modelos y como decíamos los dos más o menos están en la misma capacidad predictiva, lo único que el modelo grande tiene más variables, puede predecir más el futuro, por decirlo de alguna manera. Y aquí está el efecto moderador. Vemos en naranja las variables y en naranja también las flechas, o sea, las relaciones que dependen de la experiencia previa de los usuarios. Es decir, en las cosas naranja depende de si el que te contesta tiene experiencia o no. Ya más adelante veremos qué tipo de diferencia surge. Y aquí vemos lo mismo para el modelo más integral, el de los valores humanos. Visto esto, vamos ya a las conclusiones. Bueno, a nivel de marco teórico estamos hablando de un modelo que integra distintas teorías a las cuales les añade una serie de extensiones y una serie de relaciones causales adicionales. Esto a estos efectos no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es que la adopción de redes virtuales de intercambio no monetario tiene como precursores de tomar una conducta de la actitud, la norma subjetiva y el control percibido. Las tres variables influyen en la conducta final, si bien la que más influye es la actitud, es decir, la actitud de una persona es la que determina que después tome la conducta. También influye, pero no tanto, la norma subjetiva, es decir, la gente se deja influenciar tanto por las personas próximas a él como por los medios de comunicación y esto es un tema a tener en consideración con temas de marketing como hablaba Miguel porque a la hora de lanzar un mensaje de que estamos creando una comunidad y venga, apúntate y tal, es interesante conocer que el boca-oreja, la influencia de las personas cercanas ayuda a que la gente se registre. Y únicamente el control percibido que es la capacidad de dominar la situación tiene influencia pero muy poquita. La gente yo creo que se ve ya el tema de las redes virtuales está más que superado. Al mismo tiempo se corrobora que estas tres variables dependen de una serie de creencias. La compatibilidad, si mi manera de vivir está alineada con esto pues influenciará en mi toma de decisión. Depende de la utilidad es decir del grado de utilidad que yo le ve a la plataforma. En este caso no lo he dicho pero la utilidad fue analizada en cuanto a cuatro tipologías. La utilidad económica social que es decir de relaciones la prosocial que es más altruista de ayuda y la ecológica. Y es interesante ver que la que menos influencia decía tener según las respuestas era la económica y la que más la prosocial. Estos son resultados de encuestas y también hay que tomarlo como hay que tomarlo. También la creencia de la facilidad de uso influye pero no tanto y bueno las influencias de otras personas de medios etc. De todos los valores como ya se podía prever los de apertura al cambio son los que más influencia tienen es decir personas con valores marcados de apertura al cambio son los que mayoritariamente dicen que tienen conductas afines a las monedas sociales y bueno lo que decía antes las cuatro subdimensiones social prosocial económica y ambiental pues han sido analizadas viendo que la económica es la que menos influencia tiene. De la análisis de datos bueno decíamos que la capacidad de predicción más o menos en los dos modelos es similar si bien en el que tiene más variables pues bueno tienen efectivamente más variables que con capacidad de predicción pero la variable de estudio que es la conducta más o menos en los dos modelos es similar. A nivel de gestión lo que decíamos si conocemos qué es lo que mueve a las personas a participar y a ser activos en estas comunidades o incluso a registrarse pues podremos hacer talleres podremos hacer formaciones podremos hacer dinámicas que hacen hagan ver a las personas pues que estas comunidades se alinean con sus actitudes con sus creencias con sus valores o al contrario todo esto es flexible es decir los valores todos tenemos todos los valores pero potenciamos unos u otros en función de la situación pues bueno son moldeables podemos incentivar que unos valores se fomenten u otros y eso permite captar nuevos usuarios consolidar las redes ya existentes bueno y una serie de ventajas que consideramos interesantes todavía tenemos 10 minutos no 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 porque prefiero vale por eso prefiero estas son futuras líneas de investigación que no vienen al caso y poco más prefiero generar un poco de debate gracias tenemos 10 minutos para conversar mientras Martí después tú los distintos que han contestado las 100 experiencias son sus promotores son usuarios son muy determinantes el proceso que se siguió fue y aquí Jordi Flores creo que sabe de qué va porque estuve hablando con él se mandó un mail con instrucciones al gestor de cada comunidad vale y era el gestor el que la distribuía dentro de la comunidad por tanto contestaba tanto el gestor como personas de la comunidad sin diferenciar en quien era el que lo hacía vale solo porque el hecho de que el prosocial sea el elemento más determinante significa que este tipo de comunidades no sé si está contestando el comerciante vale no no a partir de van piensa que hay 106 comunidades que contestaron y en cambio hay 600 y pico respuestas o sea mayoritariamente eran gente bueno el gestor seguro porque era pero había eso ¿sí? ¿sí? yo vine con bastante curiosidad para ver cómo relacionados sostenibilidad y desarrollo que está en el título de la presentación desde mi punto de vista son incompatibles yo veo la expresión de desarrollo sostenible como un oxímono el desarrollo habitualmente se refiere a crecimiento indefinido y eso es imposible y no es sostenible en la naturaleza todo organismo que crece y desarrolla hasta un nivel óptimo que es la madurez y ahí se refiere en el crecimiento entonces bueno como no has hablado de desarrollo me gustaría si puedes explicar cómo es esta relación aquí más que nada era dentro del ciclo adaptativo claro una cosa es el crecimiento que digamos que sería la la curva ascendente hacia la derecha ¿no? que fomenta el crecimiento lo que decías la economía crece todo va bien el sistema es muy eficiente perfecto pero esto no se traduce a la sociedad la sociedad lo que se traduce es el desarrollo desarrollo y sostenible en el sentido de que te alejas de la máxima eficiencia y te acercas a la zona de sostenibilidad que definía Ulanovich y Lietaer entonces en este sentido una cosa es desarrollo como está entendido hoy en día que es crecimiento y otro es sostenibilidad que es crecer hacia la izquierda en cuanto al gráfico ¿vale? entonces en la medida en que tú combines crecimiento con una parte más de desarrollo personal o de sostenibilidad pues te permite estar en la zona intermedia de desarrollo sostenible yo creo que el tema de Oximerón desarrollo sostenible es porque se entiende el desarrollo como crecimiento entonces claro crecimiento sostenible es inviable ahora desarrollo sostenible yo lo entiendo como eso como un progreso que puede implicar parte de crecimiento pero que esté hecho de tal manera que perdure en el tiempo y que tengan en cuenta que estamos en un medio finito aquí primero Virginia Virginia ¿sí? ¿me parece que el sistema es eficiente? ¿a qué es el sistema monetario? eficiente es que mueve millones y trillones de transacciones al día funciona quiero decir que facilita muchísimo las transacciones y es eficiente para unos cuantos ¿eh? yo me refiero a eso Karina esto está en dos sitios como futuras líneas de investigación que no las he dicho y también están ya no están analizadas están registradas ¿vale? la edad los estudios si trabaja o no trabaja todo esto está lo que pasa es que no se ha analizado en el estudio pero está registrado e incluso en la teoría descompuesta a ver si la encuentro aquí cuando antes he dicho factores de fondo si te fijas aquí habla de educación edad y género ingresos yo de estas me he quedado con la que me interesaba que eran valores ¿vale? pero lo mismo se puede replicar con otras variables como las que tú dices efectivamente esa es la intención de hacerlo cuando tenga tiempo sí tú un poco con lo que me llamo Marc soy de una economía basada en recursos y el tema es básicamente es ¿cómo podemos asegurar que una moneda produzca abundancia hasta el punto de que ya no se necesita la moneda? porque si tenemos un pueblo y no entienden en función de lo que necesita la gente ¿no? como la alimentación y energía llega un punto que lo consiguen entonces tiene una abundancia de estas cosas básicas y ya no necesitan intercambiar entre ellos de estas cosas ¿no? entonces la moneda casi se vuelve innecesaria ¿puedo contestar un poquito? sí tengo una respuesta estricta para para ti que es que yo conozco un solo grupo que que tiene ese estatus donde la moneda ya no importa que es el grupo Fuera del Eje en Brasil que empezaron con cultura para producir su asegurar la producción musical de sus bandas por eso se llaman Fuera del Eje porque nacieron en el Mato Grosso fuera del Eje de las Grandes Capitales después se pusieron en el Eje empezaron a hackear el sistema la administración pública y llegaron a tener una secretaria de Ministerio de Cultura que era parte de ellos y en sus casas colectivas no hay propiedad primada la gente trabaja en los dos mercados agarra la plata que tiene y pone ahí si no pone tienen un sistema que se llama CARD es el banco de FDE fuera del Eje CARD así se llama pero están más allá de la moneda pero yo es el único ejemplo que conozco ¿sí? ¿y cuál es la característica? es descentralizado y pequeño y sigue un poco tú no estuviste en la ponencia que yo hice esta mañana esas nueve leyes de Dios según Kevin Kelly que es un autor mucho menos teórico pesado que los que inspiran al trabajo de Augusto o sea nadie todavía hizo un doctorado sobre eso pero es como que lo que yo encontré que más explicaba lo que yo observaba en las redes de trueque de Argentina en el auge de la confianza en el sistema que era eficiencia y resiliencia combinados así realmente muy grandes pero después no he visto más pero te digo hoy existen en grupos muy chiquitos que están como yo decía haciendo la campaña Pro Lula hoy en Curitiba donde Lula está siendo investigado por sus crímenes de corrupción y bla 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 ¿no? entonces ellos son muy muy móviles o sea ellos están en ese lema que se llama todo al mismo tiempo ahora lo de ellos como decía esta mañana ahí en una mesa anterior es totalmente político pero completo ¿sí? no conozco otro ejemplo ellos son transmonedas ya no importa el dinero pero es chiquito ¿sí? 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 en la presentación hay una parte que no han sido mostrado por el momento de la Nación que hay un momento que estábamos hablando de la conducta relacionada con las maturaciones ¿sí? 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 pero esto de la mañana era sí el tema hablamos de la eficiencia del sistema y el sistema es que más tiene la eficiencia y además adaptación adaptación de una facilidad de cambio de cambios tecnológicos cambios de la escala de las personas también políticos también trata las crisis o las genera para adaptar pero realmente es que ahí lo que es que a veces me da la sensación de que la gente actúa de una forma que no consigue hay gente que simplemente está con el sistema que está hace los pagos y tiene que ser la medida pero no sabemos que está haciendo y conoce el sistema y esto me lleva a pensar que bueno estamos a menos de contradicciones es esta conducta que tenemos muchas veces no me viene de una parte consciente no me viene de una parte sino que me viene más bien a veces de contradicciones de miedo por inercia porque funciona porque funciona de alguna manera lo que decíamos antes esta cadena de valores creencias actitudes y conducta estamos muy encasillados en las creencias desde que nacemos ya el sistema educativo nos adoctrina la familia también la cultura también y ahí seguimos entonces hasta que no vamos un poco más atrás a los valores que no deja de ser tomar conciencia de que yo con mi acto estoy repercutiendo o no a otros o al entorno hasta que no llegamos a más atrás a los valores y a tomar conciencia no somos capaces de cambiar estas creencias por tanto si no cambiamos las creencias evidentemente la actitud será la misma y la conducta también en la medida en que somos capaces de fomentar nuevos valores y que la gente entienda estos valores pues bueno conseguiremos algo de cambio social pero eso es muy importante ir al sistema educativo también si a los niños no se les inculcan determinados valores pues ellos seguirán con las creencias de que hay que estudiar una carrera hay que ser rico tener un coche una propiedad y luchar con el que tienes al lado entonces hasta que esto no lo cambiemos no iré a ninguna parte y este estudio pretende aportar su granito de arena en ver que es lo que hace que esos que ya han hecho el cambio que es lo que les mueve a esos para por lo menos tenerlo identificado y ver si estos si podemos hacer talleres podemos hacer un sistema educativo que trabaje esas variables precisamente es que bueno ahora bueno cambiamos el idioma de castellano al inglés entonces antes de cambiar el inglés quería avisaros a todos porque este encuentro esta conferencia es un momento histórico de que estemos con tantos países diferentes de habla hispana entonces el domingo por la mañana ya sé que ya estaréis medio cansados el domingo por la mañana pero vamos a tener un encuentro para entre los hispanohablantes y también bueno a nuestros amigos de Brasil y Portugal para ver cómo vamos a poder colaborar entre diferentes países de Iberoamérica y también de fuera de Iberoamérica siempre cuando uno habla castellano o portugués así que bueno venía venía aquí el domingo por la mañana gracias bien tenemos ahora la última ponencia de Profesor Makoto Nishibe que llegó que está acá y que va en inglés y que nos va a hablar claro so he was speaking in inglés pero digamos yo quería simplemente invitarlos a que se queden estoy buscando Miguel lo que me pagaste de mi libro que está acá entonces les presento brevemente al Profesor Makoto Nishibe de la Universidad de which University Senshu University now Senshu 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 where in Tokyo de la Universidad Senshu de Tokyo que va a hablar sobre justamente cómo cambian la conciencia los valores de personas que utilizan monedas complementarias so we listen to your words and I propose you the same and we propose to the other participants let's try yes let's see what you can do for this and then the audience is Spanish speaking was quite Spanish speaking so yes but we can try right